muy buenas chicos bienvenidos a toledo una de las ciudades más lindas de españa con muchísima historia vamos a hacer un pequeño recorrido acompáñenme ahí vamos esta puerta que tengo en mi espalda es una de las más importantes es la puerta nueva de bisagra que da la entrada al casco histórico de la ciudad y que también protegía la misma vamos por ahí el escudo de toledo carlos quinto el emperador buenos días y aquí ya estamos entrando en la parte del casco histórico un casco histórico muy lindo una ciudad chiquita pero intensa ahí como se puede apreciar es la parte del centro histórico está ubicado más o menos a unos 100 metros de altura locales que empiezan a abrir poco a poco cafeterías restaurantes es una ciudad muy turística con turistas todo el año de todas partes del mundo esta es otra de las puertas que da entrada al centro histórico es la puerta del sol desde aquí se obtiene una panorámica muy linda de parte de la ciudad de toledo miren qué lindo antigua sede de los reyes católicos ciudad también conocida como la ciudad de las tres culturas aquí habitaron judíos musulmanes y cristianos seguimos casco histórico que te hace trabajar muchísimo las piernas hay muchísima pendiente pero bueno para mantenerse en forma miren qué vista muchachos hermosa ciudad y una mañana espectacular cristo de la luz antigua mezquita leyenda cuenta la leyenda que el día que entró alfonso sexto en toledo en en el 1085 su caballo encola rodilla en una loza blanca delante de la mezquita entraban en el templo y vieron una luz que provenía de una pared excavaron y encontraron un cristo crucificado que había sido escondido allí para protegerlo junto con una lamparita que seguía ardiendo así que le llamaron el cristo de la luz y a la mezquita ermita del cristo de la luz se podrá ver bueno me acabo de informar un poco aquí con la chica y me dijo le pregunté si podría ver el cristo de la luz crucificado y me dijo que aquí solamente se ve una réplica que el original está en el museo de santa cruz que está aquí también así que si quieren ver el original tienen que ir a ese museo aquí solamente se ve la mezquita los jardines y bueno la réplica del cristo crucificado de la luz esta ciudad tiene más o menos unos 80.000 habitantes sólo 10.000 son los que se atreven a vivir en el centro histórico si pueden ver las calles son sumamente estrechas y no hay lugar para para estacionar para aparcar lo que los ciudadanos que viven aquí tienen que aparcar a las afueras de la ciudad y otro dato también como pueden ver las casas muchas de ellas tienen hasta tres pisos y ninguna de ellas tienen ascensor entonces solamente una pequeña porción de la población vive aquí o se anima a vivir aquí aún así hay tráfico aquí el estacionamiento es una odisea y las multas a la orden del día disculpe señora línea verde quien puede aparcar aquí son los residentes esta que ven aquí es una antigua iglesia que hoy en día está convertida en restaurante cafetería y discoteca esto es una discoteca también no señora pero es restaurante cafetería y discoteca si por la noche es una sala de espectáculo de actuaciones tienen exposiciones y por el día cafetería gracias por la información vamos a entrar y ver qué tal es pues es muy linda por dentro un poco de exposición de arte tur guiados hay una cantidad y prácticamente todo el día turistas buenos días ¿de dónde son señor? Brasil Brasil qué bueno yo soy de Uruguay qué tal Toledo muy cerca de Uruguay muy cerca de Uruguay muy cerca de Uruguay ¿de dónde está la ciudad? sí sí de vacaciones ¿de qué parte de Brasil? yo soy de San Pablo ah San Pablo San Pablo el sur el sur Puerto Alegre que es muy cerca de Uruguay al lado de Uruguay sí qué bien gracias que disfruten adiós gracias vieron qué les dije que viene turistas de todas partes del mundo Aparte es una ciudad que está muy cerca de Madrid A solo 77 kilómetros Y la mayoría de los turistas que visitan Madrid Quieren venir a visitar Toledo por su historia Y por lo linda que es también Miren este restaurante chicos Me gusta mucho Me llamó muchísimo la atención Quería entrar a verlo Gracias por ver el video La Catedral de Toledo chicos Es la segunda iglesia gótica más grande Después de la de Sevilla Preciosa Y muy pegadito a la derecha El ayuntamiento Se viene el momento foto Un clásico ya en mis videos ¿Puedes hacerle una foto? ¿Puedes hacerle una foto? ¿Vieron esta puerta con estas decoraciones de hierro? Hay unas cuantas por la ciudad Según el tamaño de la puerta y la cantidad de las decoraciones Te decía cuánto dinero tenía la familia que vivía en esta casa Estoy entrando ahora en el barrio judío Es uno de los lugares más importantes a visitar en este centro histórico Según los judíos, Toledo es como su segunda Jerusalén Vamos a recorrerlo Esta es una de las sinagogas que se pueden ver Aquí en este barrio Esta es la sinagoga del Tránsito Y esta es la otra sinagoga que está en el barrio judío Santa María la Blanca Vamos a entrar, se las voy a enseñar Guau, es preciosa ¿Ven la figura de los arcos? Más que una sinagoga judía parece una mezquita, ¿no? ¿Se acuerdan que esta es la ciudad de las tres culturas Donde habitaron musulmanes, cristianos y judíos? Así que se pueden ver símbolos musulmanes Así que se pueden ver símbolos musulmanes Estas estrellas que vemos aquí Son estrellas musulmanas En aquella época no tenían ningún problema en compartir símbolos En compartir construcciones Por eso se pueden ver símbolos tanto musulmanes como judíos Y cristianos también ¿Vieron estas figuras? Que parecen como una piña Bueno, la piña es el símbolo de los judíos Representa la unidad Y ustedes se preguntarán ¿Dónde está la estrella judía de David? Ahora se las voy a enseñar No sé si la pueden apreciar No tengo un buen zoom de la cámara Pero está ahí arriba Es la única estrella con seis puntas La estrella de David Y aquí tenemos la parte de los cristianos Esa cúpula El crucifijo Que representa como una iglesia Es muy linda Esta sinagoga sufrió un incendio en el siglo XII Y fue reconstruida en el siglo XIII Otro de los lugares que no se pueden perder de visitar Es este que tengo a mi espalda El monasterio de San Juan de los Reyes Ven todas esas cadenas que se ven ahí Colgadas en el muro Bueno, son el símbolo De la liberación de la ciudad de Ronda En Málaga Que estaba dominada por los musulmanes Los cristianos que estaban presos Llevaban esas cadenas Y las han colgado aquí De manera simbólica Dicen que por dentro es muy lindo Así que vamos a invertir en una entrada Y vamos a entrar Y así se los puedo enseñar Es sumamente bonito Arquitectura gótica La arquitectura de las ventanas Representan la figura de las llamas La construcción tiene un sistema Que recoge el agua de la lluvia Y la desemboca en ese aljibe Este es el puente de San Cristóbal Chicos Y este río que corre aquí Es el río Tajo Chicos Si quieren comer bien y barato Aquí en el Centro Histórico de Toledo Les recomiendo Café Delfín Bar Restaurant Muy bueno Ya lo he probado anteriormente Así que vamos a entrar a comer algo aquí Bueno Tiene hamburguesas caseras Por 9 euros 7,5 7,50 8,50 Toda la comida es casera Pizza caseras Platos combinados Por 8,50 Paellas individuales Por 11 euros Menú diario De lunes a viernes 12 euros Fin de semana 13 Está bastante bien Vamos a probar un menú A ver que tal De primero unos tallarines con gambas Y de segundo Unos huevos rotos con jamón y patatas Incluye postre, pan Y una bebida Este es mi primer plato chicos Pastita con gambas Este es mi segundo chicos Este es un plato muy típico español Huevos con patatas fritas Y jamón Muy rico Con un poquito de pan Buenísimo De postre tenemos muchachos Tarta de Salmarco Probablemente el edificio más importante de la ciudad El Alcázar Enorme fortaleza Miren que vista desde aquí chicos Impresionante Miren que vista desde aquí 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 Gracias.